Mucha expectativa y alegría produjo en la población de la ciudad de Juanjuy la puesta en servicio del moderno polideportivo de dicha localidad. Gran cantidad de niños, jóvenes y personas adultas se dieron cita para ser partícipes de la ceremonia de inauguración presidida por el gobernador regional Pedro Bogarin Vargas. Con la presencia de las autoridades locales, el gobernador regional destacó que el recinto deportivo jugará un papel importante en beneficio de la salud. La infraestructura deportiva hoy juega un papel importantísimo en la salud pública porque permite descargar tensiones, permite quemar glucosa, colesterol, triglicéridos, botar sal para que baje la presión. Entonces, el mundo entero hoy apuesta por la infraestructura deportiva y sobre todo del nivel que se tiene acá. Se ha demorado la inauguración porque ha tenido algunos defectos de construcción que ya se han subsanado. Así que ya queda en manos de la municipalidad provincial darle el uso intensivo para que los diferentes grupos etarios puedan disfrutar de esta polideportiva. Asimismo, Bogarin Vargas hizo un llamado no solo a los jóvenes sino también en especial a las personas de la tercera edad para practicar deportes en esta moderna infraestructura. Bueno, yo creo que en la cancha de grasa sintético se presta para la práctica del arte y el deporte. Ahora, ahora nos han dado una demostración fehaciente, jóvenes estudiantes con una presentación artística. Entonces, ya no tenemos que estar esperando que deje de llover. La infraestructura que se está dejando no es solamente para la práctica del deporte sino para la cultura también. Y ahí la Amazonía y particularmente Juan 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 tiene mucho que decir. Por su parte, el alcalde de la provincia de Mariscal Cáceres, Víctor Raúl López Escudero, agradeció al gobierno regional por esta importante obra a favor de los estudiantes y deportistas. Y ahora estamos aquí para inaugurar este hermoso polideportivo, para inaugurar esta obra tan esperada por todos los juanjuinos, todos los mariscalenses, que nos llena de orgullo y estoy seguro que va a ser bien utilizado. Y qué bueno que pase la administración a manos de la Municipalidad Provincial de Mariscal Cáceres, porque nosotros tenemos un compromiso que es la de salvaguardar no sólo la infraestructura, sino sobre todo de impulsar una escuela municipal deportiva para que nuestra niñez y nuestra juventud tenga bien de desarrollar sus tiempos libres. Mente sana en cuerpo sano es una expresión popular que el gobierno regional lo tiene presente para favorecer con obras a favor de los niños, jóvenes y deportistas de la región San Martín.